28 países y un millar de fabricantes han presentado este año las últimas novedades de juguetería en la feria alemana de Nuremberg. Algunos de ellos, además de distraer a los pequeños, despiertan sus aficiones a la mecánica y al trabajo. La electrónica es reina de este gigantesco imperio de la fantasía, donde también hay creaciones interesantes para los mayores que así se distraen en la resolución de problemas de la técnica con modelos en pequeña escala. La automatización domina también el mundo de la juguetería. No falta el detalle humano de la muñeca que parece tener su corazoncito.